Es mejor terminar de una vez No son necesarias tus explicaciones Tú bien sabes que yo sé perder Ya me acostumbré a recibir decepciones Yo no me arrepiento pues fui muy feliz Y agradezco tu tiempo conmigo Y si tú no sientes ya nada por mí Te ofrezco mi mano sincera de amigos No voy a culparte es mío el error No sé en qué momento me fui enamorando Te fuiste adueñando de mi corazón Y con toda mi alma hoy te estoy amando Pero te agradezco tu sinceridad Pues al fin de cuentas un poco me amaste Ojalá que encuentres tu felicidad Que yo olvidaré que también me fallaste Yo no me arrepiento pues fui muy feliz Y agradezco tu tiempo conmigo Y si tú no sientes ya nada por mí Te ofrezco mi mano sincera de amigos No voy a culparte es mío el error No sé en qué momento me fui enamorando Te fuiste adueñando de mi corazón Y con toda mi alma hoy te estoy amando